Bueno, para justamente dialogar con uno de ellos y tener un contexto de lo que está sucediendo allí, nos vamos ya mismo con nuestra enviada especial de DNews en el lugar, Maggie Prado. Maggie, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío y mi Rajip. ¿Qué tal Darío? El placer de saludarte, así es. Estamos aquí en esta jornada, el tercer foro de Latinoamérica e Israel, que como bien decías tú, ha contado con diferentes personalidades, no solamente de la región, sino también de España, Estados Unidos. Y estamos con una de ellas, que fue una de las oradoras de la apertura, junto al dos veces presidente Julio María Sanguinetti. Estamos hablando de la periodista Pilar Raola, periodista, escritora, exdiputada también, una pluma muy fina de España y obviamente también con repercusión aquí en Latinoamérica. Pilar, muchas gracias por esperarnos y por este rato con nosotros. Gracias a vosotros. Y ya te decía, bienvenida al Uruguay. Ya varias visitas, pero esta es una visita muy especial. Darío, Pilar te está escuchando para que puedas hacerle las consultas pertinentes. Pilar, un gusto saludarla y gracias por su tiempo que valoramos enormemente. Pilar, ¿qué está pasando hoy en, muy entre comillas quizás, la cuna de la civilización occidental? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Alemania? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en España, en Francia? Donde se supone que se defienden los valores liberales, occidentales, democráticos y se están viendo brotes de antisemitismo como no se veían desde hacía muchas décadas. Bueno, sin ninguna duda estamos ante el brote de antisemitismo más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no tiene ninguna duda. Es un brote que ya lo íbamos detectando. Yo recuerdo haber venido justamente hace unos años a Uruguay explicando que había una oleada de aumento del antisemitismo, porque los datos son muy claros, especialmente en Francia, en Holanda, en algunas zonas también de Latinoamérica, en países tan sorprendentes como Suecia, donde de golpe teníamos una cantidad muy importante de actos antisemitas que podían ser de baja intensidad, pintadas en cementerios o de alta intensidad directamente agresiones e incluso, como ya sabemos, muertos. Es decir, la primera mujer que tipificamos como un asesinato antisemita, si no se recuerdan mal, fue una señora mayor que además creo recordar que era superviviente de Auschwitz, que su vecino, que era musulmán, la mató. Ese fue un caso importante en Francia que además tuvo un recorrido judicial muy malo y sería la primera de muchas que después vendrían. Por tanto, más allá de un tema de violencia vinculada al islamismo radical, que ya conocemos sobradamente, Al-Qaeda, Daesh, las franquicias, en fin, hemos tenido también específicamente casos de antisemitismo. Pero ahora esto ha estallado de una manera muy severa, muy seria y no tengo ninguna duda que va a ir a peor. Tu pregunta, Darío, era ¿qué está pasando? La respuesta es muy compleja, no sé si va a haber tiempo, tienes unas cuantas horas. Tenemos, tenemos, Pilar, sí, para usted sin duda. Pero para resumirlo mucho, pasan tres cosas que me parecen importantes. La primera es que en Oriente Medio y específicamente en Israel, en lo que se llamaría el conflicto Israel-Palestina, es la falla tectónica de un movimiento de choque entre lo que serían los conceptos y los valores occidentales y un planteamiento desde mi punto de vista totalitario vinculado a unos conceptos alafistas, islámicos, etc. No te hablo del islam, te hablo de la ideología salafista, que es la que ha secuestrado organizaciones como Hamas, como Yihad Islamía, como Hezbollah, etc. Es decir, que lo que tenemos en estos momentos es lo que ha pasado con la masacre de Hamas, entrando en las ciudades y en los pueblos y en los kibbutz, y entrando en las casas de la gente durmiendo y masacrando a bebés, a gente mayor, violando, haciendo todo tipo de atrocidades que incluso a uno le cuesta recordar. Todo esto tiene que ver con una mentalidad totalitaria. Aquí ya la vimos con el nazismo, ya la vimos con el Daesh, con el Estado Islámico, y que es lo mismo, Hamas es exactamente igual que el Daesh en su concepción del mundo. Y al otro lado hay una civilización que incluye también a los palestinos que quieren vivir en libertad. No hablamos de cristianos, judíos y musulmanes. Para mí el trecho entre civilización y barbarie incluye a las mujeres iraníes que luchan por sus libertades, incluye a Malala luchando, por ejemplo, para poder estudiar. Es decir, esto es civilización. Pero luego tenemos una oleada muy seria de barbarie que tipifica como normal que cualquier ciudadano sea objeto de cualquier tipo de crueldad. Es el fin de la civilización. Jamás es el fin de la civilización y, por supuesto, es el fin de los palestinos. Ahí no hay vida, no hay futuro. ¿Por qué esto repercute en una oleada de antisemitismo? Por tres motivos rápidos. El primero, no nos engañemos. Toda la masificación de criminalización de Israel en redes sociales, que repercute también en los medios, tiene que ver con una gran exposición de bots vinculados a la inteligencia rusa y a la inteligencia iraní. Hemos podido comprobar que los primeros dos días de la masacre, después de la masacre, circularon por las redes más de 40.000 bots que utilizaban la masacre, dándole la vuelta y convirtiendo a los palestinos en las víctimas y en Israel en el culpable. Y a partir de ahí no se ha parado. Hay que tener en cuenta que parte del relato que hay en las redes no es automático, está perfectamente fabricado. Ha intervenido Rusia, que es el gran fabricante de bots en el mundo, etc. El segundo elemento es la izquierda. La izquierda en todo el mundo, o una mayoría importante de la izquierda, quizá con algunas excepciones notables como los verdes alemanes o algunos otros, ha adoptado acríticamente el tema palestino. Pero que uno sea pro-palestino porque quiera el Estado palestino es lícito y es democrático, pero que eso implique que las organizaciones yihadistas, que además maltratan a su gente, la secuestran, la esclavizan y masacran a los otros, que eso sea pertinente no lo puede entender. Y la izquierda lo está blanqueando. En mi ciudad, en Barcelona, en Madrid, en París, en tantos lugares, hay un blanqueamiento del horror de jamás. Y ahí hay una responsabilidad de la izquierda muy seria que repercute en las universidades, el caso del campus de Harvard o el caso del campus, por ejemplo, de Columbia, las grandes universidades americanas. Porque al final, si me permites, Darío, la gente normal, la gente que no tiene que ser experto en política de Oriente Medio, recibe tanta cantidad de imágenes sensibles, sin saber si son ciertas o son falsas, que al final lo motivan y al final piensan que realmente están en el lado bueno. Y eso al final acaba derivando en el antisemitismo. Y bueno, y la última causa está clara. Hubo un momento en la historia en que el antisemitismo clásico de extrema derecha o de los movimientos o incluso vinculado al cristianismo históricamente, se convirtió también en un antisemitismo de izquierdas disfrazado de antisionismo. Sin ninguna duda, eso es antisemitismo clásico también. Pilar, bueno, interesante. Pero 2.0. Es clarísimo. A ver, muchas cosas interesantes sobre las que me gustaría repreguntarle, pero quiero ir a una que usted mencionaba, ¿no? El papel de la izquierda. A ver, usted, como mujer de raíces muy fuertes en la izquierda, ¿cómo puede entender que haya mujeres feministas de izquierda que terminen poniéndose del lado de grupos que martirizan, que lapidan mujeres en nombre de oponerse a un país como Israel, donde las mujeres son libres y tienen los mismos derechos que los hombres? A mí me cuesta mucho entenderlo. Bueno, solo le diré que en la primera manifestación que hubo en Barcelona a favor de Palestina, dos días después de la masacre, había banderas LGTB, que allí los matan. Es decir, que lo que usted plantea es el gran enigma, pero yo llevo toda la vida con este enigma porque no viene de ahora. Es decir, sin ninguna duda, la izquierda ha asumido de manera crítica algunas cosas horribles que hacen este tipo de organizaciones comiéndose todas las destrucciones de derechos fundamentales. Usted me pregunta cómo es posible, bueno, cómo es posible que Chávez en su momento hiciera un puente aéreo con Teherán, las mujeres maravillosas venezolanas viajando que a Teherán, donde te matan si se te ve un torcito de pelo, ahora, no hace 100 años, ahora, en estos momentos, ahora están matando gente. Es decir, y yo recuerdo una manifestación que además escribí un artículo muy contundente en ese momento, también de hace unos años, una gran manifestación en Suecia de organizaciones, era cuando la guerra de Siria a los inicios, de organizaciones feministas suecas al lado de mujeres con hijab que te estaban defendiendo el gobierno sirio. Es decir, que aquí han pasado cosas, también la izquierda en su momento te defendía a Stalin, que estaba cimentado en millones de muertos. Es que al final, y ahora la izquierda te está defendiendo el régimen de Chávez que es indiscutible una dictadura blanca o no tan blanca que desde luego pervierte los derechos fundamentales. Al final, mira, la pregunta que tú haces, que yo creo que es la gran contradicción, tiene que ver seguramente en que hay una izquierda que nunca fue liberal, quizá no amó tanto la libertad. La saca de vez en cuando a pasar, pero no sé si la alimento, porque evidentemente la izquierda defendía la libertad, por ejemplo, del pueblo español ante Franco, pero no del pueblo ruso ante Stalin, con lo cual allí uno no entiende qué está pasando. Pinochet es muy malo, pero Stalin también lo era. No podemos, o también lo era Fidel Castro, que llegó a matar incluso a familiares. No podemos de ninguna manera enviar al infierno a los dictadores de derechas, pero no enviar al infierno a los dictadores de izquierdas. Y esa doble moral en sus dictadores o en sus excesos ideológicos también los ha llevado al terreno islámico. Fíjense, de alguna manera la izquierda perdió el mito del oprimido por excelencia que era el obrero, ante el capitalismo salgaje y perverso, el obrero era el pobre, eso que con la caída del comunismo y el fracaso del modelo comunista, porque el capitalismo debe ser muy malo, pero lo del comunismo fue peor, es decir, hay un fracaso ahí del modelo. No le queda a quién proteger. La izquierda se queda sin víctima y adopta el musulmán como la víctima máxima, olvidándose de que hay más dinero en Kuala Lumpur que en Wall Street y que los países del petrodolar movilizan la economía de Europa, por ejemplo. Pero, sin embargo, y dentro del musulmán, que es el pobre oprimido por los etnocentristas europeos y occidentales, el palestino es el doble, la doble víctima. La adoptan como propia, también tiene que ver con las posiciones, Israel cuando necesitó la ayuda americana porque estaba a punto de perder la guerra, viró hacia allí, entonces la Unión Soviética dejó fuera a Israel como país también opresor. A partir de ahí se crea un discurso que hace que la izquierda, que tiende a ser muy dogmática, repito, y poco liberal en muchos aspectos, adopta de manera crítica, es decir, en el conflicto de Oriente Medio hay un maniqueísmo absoluto, el bueno y el malo, la víctima y el verdugo. Los israelíes que mueren nunca existen, se mueren de la gripe, nunca los mata nadie, nunca tienen ninguna culpa jamás, o Hezbollah, etcétera, o la Yihad, es igual, o las brigadas de lax, a todos los que hay por allí, y además se olvidan absolutamente de la víctima real, que son los palestinos oprimidos por estas organizaciones terroristas, que les secuestran a sus hijos, les destruyen completamente la capacidad de vivir una vida en normalidad, y que además los condenan en el futuro. Una cosa que uno se pregunta es, frente a estas situaciones, a estas aberraciones, ¿tiene que ser una posición política o una posición moral la que hay que tomar? No, no, la verdad es que me parece muy acertado el punto, porque estamos ante un vacío moral. O sea, a mí lo que me derrota, y lo explicaba hoy en la conferencia del Combat, lo que me derrota es ver gente de mi alrededor, mis amigos, gente universitaria leída, que ante este tema tienen un vacío moral absoluto, no han llorado ni una, no se han conmovido por ni un solo muerto israelí, pero es que les han matado de la manera más atroz. Ha habido un momento que los que hemos ido teniendo información, hemos dejado de verla porque estábamos saturados, estábamos rotos, y tenías amigos que te decían, sí, los palestinos israelí son genocidas, te dicen todas las barbaridades del mundo. Dices, ¿cómo genocidas? Pero si había 700.000 árabes cuando empezó el Estado y ahora hay 5 millones. Creo que el genocidio es otra cosa, ¿no? Pero es que es igual, no, no, es un sentimiento totalmente, y ahí sé que yo veo un vacío moral y una falta de sentido crítico, ya no en los ideólogos de izquierdas y tal, que son muy militantes, sino en la sociedad, digamos, entre comillas, central, normal, la que no tiene una demasiada opinión. Y luego construye esos líderes también. Exactamente. Bueno, y al fin y al cabo, fíjate la perversión. Esos mismos que vociferan contra Israel nunca lo hicieron contra Assad. No se han preocupado de la guerra del Yemen, que lleva centenares de miles de muertos, alrededor de 350.000. No se preocuparon de, en fin, no se preocupan del Sahel, donde tenemos un, bueno, en los argentinos dicen quilombo, pues un quilombo con las franquicias de Al-Qaeda, que qué le cuento, ¿no? Lo que está pasando en Darfur. A nadie le preocupa. Es decir, bueno, qué le cuento. No, no, es mentira, es mentira que haya un oposicionamiento de las víctimas. Fíjense que solo les interesan los muertos cuando son por balas israelíes, o cuando son palestinos, o pueden demostrarlo. Y luego están las fake news. Y también, si me permite una pequeña autocrítica a nuestro mundo, al mundo periodístico, también los medios de comunicación serios, los que son solventes, los que antes de dar una información miran las fuentes, también se han frivolizado, porque, claro, la fuerza de las redes sociales es tan impactante que si alguien en redes sociales te dice que están bombardeando el hospital de Gaza, los israelis, la BBC no se atreve a tardar dos horas en poner ese titular, porque el impacto ya está produciéndose. Y el titular te sale en la BBC. Luego, al día siguiente o al otro, sabremos que el hospital estaba perfecto y que no murió nadie allí, pero es igual el relato. Usted decía en el comienzo del foro que hay una guerra mundial, no bélica, pero sí mediática. No, yo creo que hay que empezar a poner ese foco, que es un foco mucho más grande. Si el foco lo ponemos, Darío, yo creo que eso es gráfico, lo ponemos en Oriente Medio, no en Oriente Medio, en Israel y Palestina el conflicto es uno. Si tú amplías el foco y luego descubres que todas las fake news que se están produciendo en las redes vienen de bots rusos, que China ha tenido participación, que Irán también. Si descubres que Hamas y Yihad Islamía se reunieron con la Guardia Revolucionaria y con Hezbollah en Beirut y en Turquía y también en Teherán. Si sabemos que Hamas se ha entrenado en campos de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria, cuidado, ahí ya ves una situación geopolítica que va mucho más allá. Y a tu comentario, yo creo que estamos viviendo en este conflicto una nueva configuración del mundo, bastante parecida a la de la Guerra Fría, donde se están abriendo las alianzas. Rusia, China, Irán están totalmente aliados al lado, luego, de los bolivarianos y esta gente que está perdida en el espacio sideral y en fin. Y en el otro lado está, bueno, ya pasaba la guerracía con el comunismo también al final, y al otro lado está el mundo occidental o las democracias liberales, algunas de las cuales ya posicionadas y otras aún durmiendo la siesta. Pero esa es una guerra mediática, es una guerra por el relato y se está produciendo delante de nuestras narices y no la estamos viendo. ¿Y por qué se produce una guerra por el relato? Porque hay una guerra económica y geopolítica. Es decir, Irán tiene unos intereses con el gas, con el gaspron ruso, que además acaba de cerrar un acuerdo de más de 40.000 millones. Irán tiene un acuerdo potentísimo con China. China tiene intereses en dominar la región. Es decir, que esto no es una tontería. Pensar que solo esto tiene que ver con los malos israelíes y los buenos palestinos es no entender nada. Y no olvidemos que jamás la financiación hoy ya es directamente iraní. Hasta ahora era qatarí también, que también son grandes amigos. Pilar, respecto de esto que planteas... Pero perdona, Darío, que es un conflicto de 75 años que intentamos resumir como podemos, pero hacemos lo que podemos. Por supuesto. Pilar, recién justamente mencionaba el caso de cómo las democracias liberales a veces parece que están durmiendo la siesta. ¿Le parece que algunas democracias liberales y algunos demócratas liberales que creen en las ciudades de la libertad, que no avalan todas estas barbaridades, han sido quizás demasiado, no sé si tibios, o se han quedado demasiado expectantes viendo cómo avanzaban todas estas fuerzas iliberales dentro de sus propios países? Bueno, yo creo que hay casos... Europa tenemos un problema enorme porque Europa está en una... Yo creo que bastante perdida en su identidad, no acaba de encontrar su papel. Vimos la guerra de Siria, nos estalló en la cara y no supimos qué hacer con ella. El gran drama de las migraciones ahora en el Mediterráneo, de gente que viene de la África subsahariana, etc., no sabemos qué hacer con ello. La guerra de Ucrania, si no es porque los yanques se pusieron por ahí, tampoco teníamos muy... Es decir, que hay una crisis de identidad, hay un naufragio en Europa. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial ya ahí fue un momento de gran naufragio que luego se reinventó con la Unión Europea, etc., pero que estamos ahí no... Ahora, sin embargo, si ponemos la lupa pequeña, hay países que están funcionando bien. Alemania tuvo una posición muy clara desde el primer momento, lo tuvo Francia también, pero otros no tanto. Yo, por ejemplo, ¿qué le cuento de España? España tiene un gobierno cuya vicepresidenta y tres de sus ministros han ido a las manifestaciones palestinas y no han sido capaces... Hoy hemos sabido que murió el chico vasco que había sido secuestrado por jamás. Hoy se ha identificado su cuerpo. Yo lo he visto con miseración en el gobierno español, con dos ciudadanos, la chica de Melilla y ahora el chico vasco, que fueron asesinados de esta manera tan brutal. Claro, cuando tú tienes la posición del gobierno, una parte de ella que es tevia, que tiene miedo, que es como ambivalente, y la otra abiertamente pro-palestina, en ese sentido acrítico, ahí te está fallando todo. Y yo creo que es cierto que algunas... Por supuesto, Estados Unidos tiene una posición fuerte, pero no la tiene Argentina. En el eje bolivariano no la tiene nadie, no la tiene Chile en estos momentos. Es decir, son democracias liberales. Tendrían que estar muy claramente a favor de los valores de la civilización. Lo que ha pasado con jamás es inconcebible que se lo pueda comer nadie en una democracia liberal. Porque esto nos atenta a nosotros. Estos tipos que han matado en Israel nos matan a todos. Nos mataron en Atocha, han matado en Amia, en Argentina, han matado en Londres, han matado en tantos y tantos, en Francia. Es decir, como dijo una escritora francesa, lo que ha ocurrido en Israel es una... ¿Cómo se llamaba? Es aquella discoteca... Ahora, perdón, que se me fue. No, la discoteca de París que... Le Bataclan. Le Bataclan. El Bataclan. Escribió un artículo diciendo, esto es un Bataclan elevado a mil. Es decir, pero es un Bataclan. Es decir, la misma ideología que mató en el Bataclan, o que mató en Atocha, ha matado en Israel. Y no se puede...